y qué pasa people yo soy ciso y hoy tenemos nuevo vídeo en el canal gente el día de hoy vamos a hacer un vídeo tutorial vale se puede decir que un vídeo tutorial para esas personas que no saben pintar sus dinos pero no sólo eso vamos a hacer un vídeo de cómo pintar tus dinos de dos colores vale porque mucha gente los pintas todo de un solo color y se ven bastante feitos verdad porque esa que acto como que todo todo el dinosaurio un solo color pero hoy vamos a enseñarlos a esas personas que no saben cómo hacerlo de dos colores vales para empezar sólo vamos a necesitar esto los tintes hoy tengo tinta amarillo tinte negro tinte morado tinte rojo vale y el polvo potente vale entonces cómo conseguir el polvo potente te vienes acá un mortero tiene que ser a juro a juros en un mortero clica aquí el ámbar y le das aplastar y te va a dar por cada uno de ámbar te va a dos de polvo vale entonces voy a agarrar mis 22 polvo potente y un y un tinte morado voy a arrastrar el tinte morado al polvo potente por lo potente se tinta de morado y lograr este polvo a orlando youtube que me pidió que le pintará su vino de morado y aquí estamos pintando el vino de morado oro como lo pediste vale eso por una parte que hacemos para pintar lo de dos colores verdad acá voy a sacar 40 vale 40 ojo ojo vale este polvo potente tiene una consecuencia este polvo aumenta la experiencia del dinosaurio acá estoy creando un dodo vale este polvo aumenta la experiencia del dinosaurio sea por cada uno que le das él va a ir subiendo de niveles vale por ejemplo yo lo doy uno aquí y él va a ir subiendo niveles pero hay una probabilidad de que el dinosaurio muera ya hay un 1% de que el dinosaurio se duerma y hay un 0.5 de que el dinosaurio muera vale o sea como que le dé una sobredosis por decirlo de alguna manera entonces quiero que tengan eso claro vale no quiero que después me digan gente no se me murió el dinosaurio por tu culpa no se quema pues no entonces ya yo le voy dando aquí por lo general para que agarre un color así fuerte y se note bastante el cambio tienen que darle unos 20 aunque éste ya ya agarró bastante cambio vale seguimos por acá tenemos que sacar ahora saco 20 verdad y saco 20 y estos 20 los pongo acá en negro porque hago esto porque no sólo voy a pintar estos argentavis sino este baby acá que estoy criando vale porque un suscriptor era server 25 él me pidió que le pusiera su nombre a uno de mis dinosaurios y que lo pintase negro resulta que el que tenía para él se me murió así de sencillo se me murió entonces acá estoy criando uno nuevo y ya lo vamos a renombrar verdad vamos a colocarla que el nombre de una vez 0 25 server 25 0 25 ok vale entonces acá tenemos 0 25 y lo estoy pintando de negro pues este el de orlando está quedando me gusta bastante como se ve morado en morado uno de mis colores favoritos para los que no sepan y aquí vean a este en el episodio donde enseñamos a pintar los dinosaurios lo le dimos 20 amarillas vale tengo que darle ahora 40 porque tengo que darle 40 para poderlo pintar de dos colores porque el ya voy a sacar esto no esto no lo voy a usar todavía a que tengo varios huevos de reactor pero ha estado criando huevos de reactor por criarlos están todos fertilizados verdad tengo que estar pendiente de ir dándole esto como les dije vean la experiencia vean que no les sube absolutamente nada pero esto se supondría que debería subir la experiencia vamos a ver debe ser porque es bebé y no le sube vean a este le subió entonces creo que no lo voy a dar más porque para no perderlo no porque experiencia perdida prácticamente ya que no le está subiendo a este dinosaurio le seguimos dando vale voy a poner este pedacito en cámara rápida pero voy a seguir comentando porque no lo voy a poner tan rápido por aquí tengo dos argentavis más uno se llama jose gamer y el otro se llama donde está el otro el otro está acá que se llama tiago recuerden chicos déjenme en los comentarios de qué color quiere que pinte sus dinos el argentavis de orlando está quedando súper súper bien y flash ya saben que este es un argentavis que quiero pintar de amarillo con rojo para que se parezca flash y estamos en proceso mate este aracneo verdad porque tengo otro de nivel más alto y este ya no me hacía falta de estos dos estos dos raptor son donde estoy sacando las crías lo estoy haciendo por vicio la verdad porque no no lo necesito quiero ver la escala de este dodo creo que este dodo ya pasa a las 2.0 y bueno vamos a ver aunque tengo ganas de agarrar está este colorcito verdad que vean cómo quedó este negro pero después que lo termine pintada server va a quedar súper súper bueno te lo aseguro y seguimos ahora quedándole bueno gente les voy a explicar cómo se hace para pintar dos dinosaurios vale es súper 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 sencillo simplemente como te digo tienes que darle 60 de polvo potente que paso es súper bueno porque le sube el nivel de experiencia al dinosaurio y ya al darle los 60 ya el dinosaurio no no agarra más color de ahí me entiendes 60 es el máximo entonces que tienes que hacer ya después que le des los 60 cambias el color vale entonces por ejemplo yo que voy a hacer y ahorita voy a agarrar y voy a comprar 20 polvo potente y se los voy a dar en amarillo en rojo vale porque vean aquí yo estoy pintando estas partecitas de amarillo mientras yo más le dé verdad entonces yo más le dé el bagaje agarrando todo todo de amarillo el plumaje y todas estas partes que no están amarillas la van a ir agarrando amarilla que es lo que yo quiero entonces ya estoy cuando empezarle el arrojo va a empezar a agarrar estas partecitas rojas y las esto la va a dejar amarilla si ven si si me entienden no aunque yo a este yo creo que ya no le daría más porque la verdad está está excelente así y la verdad no quiero no quiero dañarlo porque me parece que se ve precioso tal y cual como está ahora estas plumitas así tal bus me gusta muchísimo como se ve pero te lo voy a dejar así si quieres que le dé más morado déjame en los comentarios si quieres que te lo deje así te lo dejo así no pasa nada ¿verdad? tengo para acá tengo niveles para subirle tengo 12 niveles para subirle y a este tengo tengo donde están los niveles acá tengo 24 niveles para subirle así que bueno ahora sí voy a poner esto en cámara rápida para que el vídeo no se haga tan largo y vamos a ello ah bueno gente quería comentarles también que vean lo que aprendí verdad porque me metí acá en esto de lambar y tal verdad me metí por aquí donde fue que me metí yo acá no acá no fue en consola modió estar ambar activo acá creo que fue por aquí y me salía para aprender un montón de cosas gratis gratis gente gratis verdad y desbloquear compase prestigio bueno consumibles no falen consumibles verdad y había un montón de cosas para desbloquear gratis y vean lo que desbloquee aquí me meto yo packing rasteo y vean tengo que si una cama que si esto que si esto que si esto 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 una silla tal y creo que puede estar interesante verdad crastear todas esas cositas y en el próximo episodio hacer un vídeo de decoración vale o sea decorando ya la casa por dentro y no lo no lo había querido hacer porque bueno vean esta parte ustedes no lo han visto pero yo estaba medio decorando creo que se ve bastante que me pongo a hablar y se me olvida gente se me olvida tengo que estarle dando la comidita a este a esta cosa vale vean vean he estado he estado decorando la casa aquí tengo todos los artefactos verdad en el orden que iba haciendo las cuevas esta es la primera la del sur aquí igual de lava tengo que buscar uno de lava pero eso lo voy a hacer fuera de cámara acá está la del centro del mapa esta sería la del sky lord y esta la del jet y que fue la última que hicimos me faltaría la de la del veneno que es la única que nos falta por hacer y iría acá vale aquí van todos los artefactos con lo que esta chimenea la podemos prender si queremos vale para calentarnos aquí tengo dos cofres vale uno con armaduras y otro con con armas cofres ahora de armarios verdad esto ya es como que más de lo mismo aquí los hornos la neverita pan pan y aquí arriba tengo yo mis cofres mis armarios ordenaditos como aquí tengo que si solo monturas aquí es que si aquí solo monturas y en gramas no aquí solo en gramas de armas y armaduras aquí en gramas de paredes y demás aquí que tengo yo que no recuerdo cositas de construcción que me van quedando aquí tengo dos tintes y cositas medio importante y aquí cositas que no sé para qué son verdad esto es lo que les digo vale decorar esta zona un poquito que se mueve vuelvo a olvidar y no dejo de darle comida al dinosaurio de si el vídeo no se va a acabar nunca porque no le estás dando la comida vamos a darle la comida de nuevo bueno gente si esa va a decorar esa parte de arriba que si con la cama algunos algunas unas macetas tal y cual a ver que sea que sea bonito tengo pensado hacerlo en un próximo episodio no sé cuál será pero tengo pensado hacerlo y ahora sí cámara rápida para salir de esto bueno cámara rápida no cámara rápida no o que media de rabia así por cámara de rabia no tenía pensado hacer un corte pero creo que me pongo la cámara de rabia por si pasa algo vale que uno nunca sabe que he grabado entonces ahora sí pongo la cámara rápida gente ya ya ahora sí voy a poner la cámara rápida bueno chicos ya estoy por darle la última vamos a recibir acá este premio una silla de pronto les muestro caldo tiene escala de 1.99 casi en la 2 vale creo que a partir de la 2 ya lo puedo montar así que prácticamente pronto pronto cuando ésta pueda crear de nuevo los voy a criar a ver si ya me pudo montar en el doble la verdad tengo bastante bastante rato intentando conseguir este doble en las mutaciones que tiene gente o sea de un lado del lado del padre tiene 122 mutaciones y el lado de la madre tiene 37 mutaciones o sea tienen bastantes y pues eso gente verdad entonces creo que estaba bastante bastante rato dándole a eso y ya merezco poder montarlo por fin estoy súper cerca entonces como les estaba explicando vale ya cuando le dimos las 60 comidas al los 60 polvos a nuestro vino al que queramos pintar verdad que llegue al nivel máximo que la verdad pensé que siga por el más amarillo pero bueno no importa ahora le pasamos las rojas y le empezamos a dar rojas vale y esperamos a que agarre un color rojizo entonces vamos a poner esto en cámara rápida de nuevo anteriormente prefería hacer un corte vale pero ahora sí lo voy a poner en cámara rápida para ir notando el cambio a ver cómo queda el dinosaurio gente bueno gente acá estoy grabando esto por encima vale para que vean el cambio que hace el argentavis o sea si ven que primero empieza como doradito después se fue un tonito más anaranjado verdad las patas las tenía todavía amarilla poco a poco va a ir agarrando el tono rojo que estoy buscando y se puede ver que ya está agarrando más ahí estaba como un color no sé que algo así como flama tenía pensado dejarlo así pero al final de cuentas me decidí seguir dándole y ponerlo más rojo pero la verdad es que ese color que tenía en ese momento me gustaba era con un color no sé como fuego me gustaba bastante entonces ya cada quien va jugando con como con las tonalidades de los colores y a su gusto claro obviamente está que cada quien le va dando más a su gusto entonces ya esto debería estar eso por acabar y ya yo que me despido y los dejo con el final de el vídeo gente chaito bueno chicos ya le vamos a dar el último vale que le falta poquito y así quedaría nuestro argentavis verdad vamos a montarlo medio la guía o sea me parece espectacular el color que quedó me encanta pero me encanta muchísimo verdad vamos a vamos a pararlo acá para tomar la foto para la miniatura junto al morado vale y ahorita le tomo la foto bueno gente este es la manera en la cual puedes pintar tu dinosaurio de colores si se fijan las patas le quedaron como amarillas y la cresta así como anaranjadita y son detallitos que tú vas perfeccionando entonces a mí la verdad me fascinó como quedó desde arriba se super super mejor espero el vídeo te ha gustado si es así no olvides dejar tu like comentar y compartir para que cada día seamos más personas y sin más nada que decirte yo me despido chao chao sayonada